Hay más días y tú aquí no estás, y no estás conmigo ¿Puede decirlo? Quizás en los días no sé de tu vida Sé más que tú Me siento perdido En un tren de escondidos Se alargan las horas, mi alma me añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo ¿Puede decirlo? Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más que yo Me siento perdido En un tren de escondidos Se alargan las horas, mi alma me añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Esa noche siento que me voy a enamorar ¿Por qué?